Ahí va Agárralo, no te hace nada, échale al agua Y aquí la vas a poner sardina viva en este, ¿verdad carnal? Y ahí hay un yoyo allá ¿Están listos carnal? Son jureles, es un jurelón Hijo de su perra madre Dale para afuera, sácalo para afuera No más No más La vi Vengo aquí con mi buen ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Cuántos peces has sacado? Uno ¿Y qué especie era? Garrobo, creo, ¿no? Ah, eso Es una iguana, güey Es una iguana A ver, venga usted joven, ¿cómo se llama? Tadi ¿Cuántos años tienes, Tadi? 7 ¿Y te gusta la pesca? Sí ¿Y alguna vez has pescado algo? No ¿Y hoy vas a pescar algo? No sé Ok, suerte, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Tadi Ok ¿Y vas a pescar algo? Un pez Un pez Muy bien, bienvenido ¿Y usted cómo se llama, compa? Yo soy el Rulo ese ¿Y cuántos años trae arriba? 47 cumplidos, carnal ¿Y hace cuánto pesca, carnalito? ¿Y qué será? Oh, pues Unos cinco Ah, pues bienvenido Ahorita vamos a sacar algo chido Como vieron banda, venimos aquí hoy Haciendo un tour con mi familia Sobrinos postizos y sobrinos verdaderos con mi hermano Vamos a la pesca de especies múltiples Vamos a pescar con camarón Vamos a pescar con sardina viva Y vamos a ver qué tal nos pinta la tarde Estamos llegando como casi cuatro de la tarde al punto Y vámonos recio pues Bienvenidos Bien, bienvenido Ahí vienen en la aventura Eso Bien, compañero Eso, mi rey Bienvenido Welcome to the Django Como ven, pues estamos pasando todo el rollo aquí Hay una serie de obstáculos Aguas con el tronco Para chicos y grandes Por abajo, loco Echale por abajo Huele feo, mijo Por arriba, por arriba Uno, dos, tres Vámonos Vámonos En trocitos Ellos van a pescar con anzuelitos pequeños Acá a mi carnal del rulis Le puse un anzuelito De este pelo Ahí pegó ya Y aquí le vamos a poner sardina viva en este ¿Verdad, carnal? Y hay un yoyo allá ¿Está listo, carnal? Listote Voy sobre las sardinitas Preparando la atarraya, lista Vamos a empezar varios tipos de pesca Camarón Broncho de camarón Sardina viva Acá abajo están las sardinas Se los voy a enseñar Mira acá al ver Para que vea las sardinas Chécate todavía esto, eh Y lo tiré todo chueco a la verga ¡Qué chinga! Por mamón Se enredó la atarraya Fue lo que pasó Ahora sí cayó chida Ahora sí cayó chida Mira, Janari ¡Wow! ¡Wow! ¡Jajaja! ¡No se a culo, cabrón! Ahí van las sardinas al agua Ábrale, preparados mis amigos Ahí van La meta, la meta, la meta La meta es echarlas ahí que mueran Si, no es que no muerden No muerden Agárrala, Janari ¡Vete! Agárralas Aquí están todos agarrando sus sardinas Agarra una, mijo Agárrala, eso Agárrala Agárrala, no te hace nada Échala al agua Bueno, aquí mi Ruli está poniendo una sardita del puro ciquito Ahí está Ahí está Listo Va con el yoyo Pablo también Aguacena Aquí está toda la sardina ¡Wow! ¡Qué buen brinco, güey! ¡Grandísimo, güey! Es un macho, mira El que trae color amarillo Según mis cálculos, sí A ver ¡Wow! Aquí la aguja de mar Bien ensartada está, eh Bien ensartada, ¿no? Sí, sí No se dejaba, güey No se dejaba El cabrón El pescador Yeah, yeah, señores Aquí mi sobrino, mira Trae un pez ¿Qué? ¿Qué es ese, mijo? ¿Pez? Pez Ah, qué bien Tate Y aquí está el otro Una aguja ¿Aguja? Una aguja, se llama Mira Agarró el primer pez, Taddy ¿Qué tal sentiste, Taddy? ¿Estuvo chido? Tate Y acá le ayudó su carnal Ah, compa, Pablo Está bajando unos coquitos, muchachos ¡Yupi! ¡A huevo, güey! ¡Qué chingón, Pablo! ¿Quién te enseñó a trepar así, cabrón? La vida en la playa No más, ¿no? La pura La pura necesidad Esto se llama coco ¿Coco? Coco, mi amor Sí, agárrese uno cada uno Y ahora los llevamos para allá Órale, va Y después los comemos Sí, qué rico, hermano, va O sea, el agua le vamos a sacar un, quisiera Perfecto Ahí va, ¿eh? ¿Está listo para comer un tu coco? Sí Acá el Pablo lo está descomocionando Le está quitando la... ¿Dónde cito? ¿Por qué no viene el hijo? Copete de coco No te salía esos, este... Esos conocimientos, güey, de playa O estas, cabrón ¡Guau! ¡Guau! Votó como si fuera un envase de cerveza ¡Guau! ¡Guau! A ver Miren Sí, está buenísimo ¿Eso qué es, mijo? ¿Cómo se llama? Coco Coco Le dales No hay pedo, no hay pena, hermano Ahí está Agua de coco fresquita ¿Cómo está, carnal, esto a ver? No, hombre, está... Bueno Chulada Chúpele, chúpele que se le va va para afuera Eso Ah, eso está de... Pruébalo ¡Uh! ¿Dulce, no? ¿Está bueno, mijo? ¿Está dulce? ¿Está dulce? ¡Ay, chiquita hermosa! Una cosa maravillosa Después abrimos el otro No más, qué chulada Delicioso Aquí está alguien ayudando en la pesca Vamos a ponerle una sardina a esta caña Plomo Lider Anzuelo Sardina De la pura boquita otra vez Paz Listo ¡Mira el pez, mijo! ¡Uy! ¡Hijo! ¡Oh, está bien acrobático! ¡Qué linda, qué linda que está ahí! ¡Ay, salió! ¡Uh, uh! Ya va uno Dos, pues, con el Pablito ¡Mira la aguja! ¡Mira la aguja! ¡Uy! A ver, ven ¿Cómo te llaman? Canary Canary Canary, ven No te sueltes ni un centímetro lo dejes flojo Porque se te va, eh Ahora sí, ahí va ¡Pablito, no le sueltes ni un centímetro, güey! Que no te quede floja la cuerda, Pablo Porque se te va Aquí, Pablo, viene entrincado, muchachos Y mi carnal acá lo trae ya ¡Qué tarde de suerte! Ahora sí Ahora sí, si ya vienes cerca Tráetelo despacio 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 Vete jalando tú a la orilla Ah, es un... No, son jureles Es un jurelo ¡Hijo de su perra madre! Dale, dale, pa' afuera, sácalo pa' afuera Pa' afuera Dale Sácalo, sácalo Despacito, sácalo Avientalo Tú pon las piernas firmes, firmes Piernas firmes y pa' afuera ¡Jaja! 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 ¡Uff! ¡Jaja! ¡Wow! Mi carnal Raúl aquí ¡Venga! 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 De aquí hoy comemos tacos de jurel Mi compadre trae otro Ahora vamos con Pablo Vamos a seguirle al Pablo allá ¿Está en la suela ahí? No, no, no Lo trae bien, no se te va, no se te va Dale despacito No te vayas a madrear las patas, Pablo Sácalo, sácalo Ya lo trae, lo trae muy bien ¡Jaja! ¡Qué bueno! ¡Jaja! 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 ¡Uuuuumonth conna y Flight copa! Clarita Jaaa ¡Jaja! 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 Hijo de la chingá, qué suertudos son cabrones Mirá de dónde lo tiene, ya lo perdía ¡Ay! ¡Jaja! De la puta madre ¡Jaja! ¡Qué pedazos de bichos! ¡Jaja! Y si usted me dijo, voy a sacar un jurelón, dijo este cabrón, se lo canté, se lo canté, se lo canté, ¿qué sintió? Otra vez los viejos tianos, adrenalinota, ¿ah? Satió aquí el pez, ¿sacó un pez? Sí, ¿te gustó el pez? Sí, está bonito, agárralo, tócalo así, felicidades a los dos, un parecito, un parezón, ¿verdad? Eh, qué dupla hicieron, los primos, los primos venían, venían con hambre, venían con hambre los vatos. Eh, güey, venían todos cazando la misma onda, ven, 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 está bien, ¿no? Hijo de puta, felicidades, carnales. Debe tener sus cuatro kilos. Cuatro kilos, el de Pablo, igual el otro, son tres mil kilos. Está un poquito más grande. Un poquito más grande. Todo no creo, pero muy parecido, es el mismo cardume. Hijo, güey. Sí, está un poco más gero, más chonchón. Sí, sí, ya salen unos de los videos de El Pescador Mexicano. Aquí está el carnal, con captura, de vida y playa, se lo llevan, ¿verdad que no? Sí, ahí se andaba hizo desde el otro lado. Qué chulada, qué chulada. Así terminamos. Saludos, Andita. ¡Ánimo! Eso es todo. Amigos, así terminamos este video. No olvides suscribirte a mi canal Pescador Mexicano. Y si quieres ver más videos de pesca con sardina viva, aquí te dejo dos links. Espero que los disfruten. Nos vemos en la siguiente.